hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con guerra mundial z así es chicos vamos a ver si podemos pasar este capítulo porque realmente se nos ha complicado un montonazo el tema que los botas en lo que pueden no ayudan mucho que digamos no se curan solos ni tampoco agarran armas especiales y bueno no es lo mismo que jugar con jugadores humanos que sí brinden bastante cobertura de apoyo y todo eso pero demasiado hacen los bots que no le vamos a echar la culpa a los bots nada más el camino a la cima lo conocemos así que espero que no se nos haga tan difícil ahora perfecto torreta que nos va venir de 10 y acá no la vamos a utilizar para nada no tenemos todo bueno ahí tenemos una ametralladora igual a la que estamos llevando nosotros así que hemos recorrido todo esto lo que significa que vamos a activar el el interruptor acá para que vengan los zombies para llamarlos mejor dicho y acá la podemos utilizar tranquilamente porque no va a haber drama vamos a activar el bueno vamos a ver 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 No más Lurker Perfecto Nos vamos a curar porque nos han tocado un poquito Perfecto, muy bien Perfecto Hasta acá todo bien, de momento El tema siempre es el final Siempre es el final porque ahí es donde nos nos complicamos Te encara Justo en el último momento cuando estás llegando, por más que te corras, te encara al medio A no ser que te escondes detrás de alguna pared que ya ahí No pueda hacerte daño No es cierto, por ejemplo, si el Tienes que se cae el final Pasa granadas No me sirve de mucho Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí me gusta La K47, la Kalamnikov Toda la vida Bueno, vamos 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 dentro, vamos dentro 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 Necom Prófit ¿Qué es o qué? Monión Me voy a curar Ah, me quedé afuera Qué pavada Ahí está, ahora sí Bueno, nos vamos a... No tenemos la torreta No tenemos la torreta para colocar Y teníamos, teníamos, teníamos O sea, tenemos la torreta para colocar ahí Pero no nos deja Así que... Uy, se me vieron todos encima No voy a poder 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 Me voy a terminar convintiendo en un jodido zombie o el que vino a ayudarme también quedó culo por arriba quedan dos combatiendo adentro me voy a terminar convirtiendo volvemos a la batalla perfecto ahora estamos revueltos un guatequín perfecto jodido llamador allá afuera ahí cago no no cago nada qué jodido que está esto la torreta salvar al viejo este me tengo que bajar uy hay uno de los grandotes allá abajo vamos a hacer que lo maten no para de venir estos cabrones y si abandonan la posición esta lo van a terminar matando lo van a terminar matando al viejo bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer así que no le vamos a dar mucha vuelta porque tenemos que ir acá los maletines vamos a dar mucha vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¿dónde está la escalera acá? me perdí en la ubicación acá están ahí está el maletín ahí tenemos un yuhu volví con Grincold perfecto bueno vamos a ver si ahora se nos da y la podemos pasar a la misión porque si no estamos trabados acá estamos trabados acá en esta misión y no no podemos avanzar vamos 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 mira vos la reconcha de tu madre es el soltame hijo de remil puta hay que mantenerlos a tenemos que mantenerlos a rayas por acá por acá por acá por acá vamos 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 mueve el culo mueve el culito uy por acá vamos por acá me agarraron me agarraron me agarraron vamos 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 a Bueno hay que aguantar, hay que aguantar en esta posición Mantener a los zombies lejos del helicóptero, si cabrón eso es lo que estamos haciendo Ayuda bastante la torreta chicos ¡Suscríbete al canal! Vamos Oh acabo de matar dos de esos, de los que te escupen, uy el loco este Ah la mierda Uy copetita Copetita Keep coming Se nos quedó ese munición la torreta Defender la azotea hasta que el helicóptero esté listo Bueno Lo que pasa es que llegamos muy rápido a esta zona para poder avanzar, ahora el viejo ya está arriba del helicóptero falta que defendamos la zona nada más A ver si no se ponga tan pesado Perfecto, uy tenemos una de estas, por si nos hace falta Luego claro ahora buscan entrar por todos lados bueno ya no podemos poner más tarjeta que locura que locura hasta que me caiga de la azotea oh eso se cruzó y se cruzó y quedó con lo para arriba la ramil puta se pusieron a pelear los cachorros acá bueno alcanzar la azotea bueno chicos misión cumplida después de no sé cuánto 20 intentos realmente muy muy difícil chicos así que nos vemos en la próxima un abrazo para todos